Vamos a tomar el sobrante del hilo de la sutura y lo vamos a ubicar con la pinza de sección dentro de la boca. El largo que hemos dejado adrede va a evitar que se asome estas partes de hilo, ni siquiera accidentalmente, porque quedan bien dentro de la boca. Y para terminar de darle forma a la boca, vamos a rellenar la zona de las mejillas. Dando un aspecto más natural.